El Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía Presenta lo mejor del trigo Conduce Lourdes Bravo de Villar Mateo Mateo 21, verso 12, dice Y entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que compraban y vendían en el templo Y volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían las palomas Y les dijo, escrito está, mi casa será llamada casa de oración Pero ustedes, les dijo a los líderes encargados del templo Pero ustedes la están haciendo cueva de ladrones Y en el templo se acercaban a él los ciegos y los cojos y los sanó Verso 15 Pero cuando los principales sacerdotes y los escribas vieron las maravillas que había hecho Y a los muchachos que gritaban en el templo y que decían Osana al hijo de David Se indignaron Se encolerizaron Y le dijeron Oye lo que estos dicen Y Jesús les respondió Si, les estoy escuchando Nunca leyeron De la boca de los pequeños y de los niños de pecho Te has preparado alabanza Y dejándolos Salió fuera de la ciudad A Betania Y se hospedó allí Fíjense que las autoridades y sacerdotes judíos Encargados de conducir los rituales religiosos del templo Se habían corrompido Estableciendo un comercio de animales para los sacrificios Y debido a esto En más de una ocasión Jesús los llamó hipócritas Hay un peligro oculto Que existe al seguir tradiciones y costumbres Pero la iglesia La iglesia que fundó el Señor Jesucristo No puede vivir contemporizando con el mundo Porque el que contemporiza con el mundo Lejos de acercar al hombre a Dios Más bien lo aleja Y aunque las enseñanzas aparentan ser inofensivas Y hasta inocentes En realidad deshonran a Dios Por lo tanto son hipócritas En el transcurrir del tiempo He visto muchas iglesias que mal representan a Dios Gente que predican pecando Y también en sus aspectos exteriores están sucios Igual sus iglesias están sucias Llenas de hongos verdes Las paredes chorreadas Con telarañas por todas partes Mal barridas o sin barrer Por eso es que les enseño a ustedes A no botar basura en el piso Ni botar botellas vacías de Coca-Cola Ni vasos ni pañales desechables Y que mantengan los baños aseados Lejos de molestarnos por los comentarios malintencionados Debemos caminar hacia adelante Representando bien al Dios que creemos En quien es absolutamente limpio Y no camina en medio de la mugre Ni de la suciedad Porque está escrito en la palabra Que cuando hay caos y desorden Las tinieblas gobiernan Este mensaje también es para nuestro pueblo Para nuestras ciudades Para nuestra nación Tenemos que cambiar los hábitos Tenemos que cambiar la actitud Y ese estilo de vida heredado Porque si no cambiamos Difícilmente van a prosperar nuestros pueblos Nuestro país, nuestra gente Los jóvenes Jóvenes y no jóvenes Van en su movilidad Botando vasos, botellas, plásticas Y de vidrio Latas desechables Y todo tipo de basura en las calles Vayan a Singapur A ver si pueden botar un papel en la calle Multa, 500 dólares Un papel Entonces que es lo que tenemos que hacer Tenemos que comenzar a enseñar a nuestros hijos Y de esa manera vamos a enseñar también a la sociedad en general Cada persona, cada mujer que tiene una cartera Debe tener en su cartera una bolsita Para echar las basuras Basuras de sus chicles De sus pastillas O de cualquier cosa O sus mismos clines Y llegar a un lugar donde hay un basurero Sacar la bolsita Y botarla Jesús se enojó Y volcó las mesas de los cambistas En el templo Precisamente cuando Cuando él vio el templo de Jerusalén Que era el que representaba a Dios Al Dios de Israel Que parecía un corral Y lo habían convertido en una cueva de ladrones Las leyes son establecidas Las leyes son establecidas para corregir los abusos No para abusar con las leyes Es un abuso usar las leyes para abusar No se constituye En malversación de valores Que es totalmente Mejor dicho Se constituye En una malversación de valores Que es totalmente diferente Ese día que Jesús llegó al templo Se dio cuenta Que la gente compraba lo peor Para darle la ofrenda a Dios Se enojó Al ver la mala actitud De la gente Las leyes establecían Que las personas que venían al templo Debían ofrecer sacrificios Debían ofrecer holocaustos Y como las distancias eran tan largas Y venían a pie Los peregrinos Estaban obligados A comprar sus animales A los comerciantes de Jerusalén Pero la ley se había pervertido Y esta historia cuenta Que en el templo de Jerusalén Los comerciantes de animales Y los cambistas Habían hecho su gran negocio Bajo la venia De los principales sacerdotes Porque ellos eran parte activa Del mismo negocio Así que cuando Jesús llegó al templo Y vio esto Lo consideró un gran abuso Y estaba observando A los encargados de enseñar al pueblo Robando al pueblo Ahora si el Señor Viniera a algunas iglesias Y viera lo que hay detrás De bambalinas Lo que se hace detrás De bambalinas Lo que se tolera De seguro Que se volvería a enojar Porque no están ofreciendo Lo mejor para Dios Sino lo peor Y lo están mal representando Tenemos una sola vida Para representar a Jesús en la tierra Y debemos pedir temor de Dios Para representarlo Algunas veces la gente Vos sos cristiana, ¿no? Le dicen a uno Y la persona Cuando no anda bien Ay, voy de vez en cuando Porque sabe que no anda bien No habla bien Dice malas palabras No se comporta bien Es un sinvergüenza O una sinvergüenza Entonces, no No pueden dar la cara De su maestro No pueden dar la cara Además que no se ve Dios prefiere Un corazón entregado Que lo ame profundamente Más que cualquier sacrificio Por eso enojado Limpió el templo De la inmundicia De la suciedad De la porquería Y los comerciantes Lo odiaron Y estuvieron planeando Cómo destruirlo Porque atacaba directamente Sus intereses económicos Deshonestos Ahora escuche esto Nosotros somos El nuevo templo Del Dios viviente Nuestro corazón Es un altar Donde ofrecemos Sacrificios De adoración Y alabanza Pero cuando el corazón No es perfecto Delante de Dios Es bueno preguntarse Qué tipo De sacrificio O adoración Estoy ofreciendo Cómo está Mi propio templo Es un mercado Sucio y maloliente Si solo pensas En el dinero Tienes un cambista Sentado dentro Si no das Para que el reino Avance Tienes un usurero Un avaro Dentro Si solo cantas Y repites palabras Así Para pasar el tiempo Y no adoras Tienes un corral De animales De animales Malolientes Dentro Y si le robas La adoración A Dios Tu templo Se ha convertido En una cueva De ladrones El Señor El Señor Nos amonesta Nos corrige Nos enseña Nos reflexiona Nos anima A ser observadores De nuestro propio sentir Para mirar Y ver Qué tenemos En nuestro templo Tenemos Que verificar Tenemos Que identificar Qué es lo que nos Motiva Porque si las motivaciones Están equivocadas Hay que corregirlas No se puede uno Quedar así Antes de que Antes de que Él venga Y lo limpie Pero con enojo Y para que eso No suceda Hay que quitar Los estorbos Hay que quitar El peso Hay que quitar El pecado Para que no Le robemos Espacio a Dios Escusas Y justificaciones Puedes encontrar Al por mayor Pero la justicia Del hombre Es trapo De inmundicia Delante de Dios Por eso Les recordó Escrito está Mi casa Será llamada Casa de oración Todos los sacrificios Cermoniales Estaban establecidos Con fines espirituales La casa De los sacrificios Era ante todo La casa De oración Por eso Estaba El altar Del incienso O altar De Jehová O altar De los perfumes Estaba precisamente Colocado Antes Del velo Del lugar Santísimo Abusar También del templo Espiritual Que somos Nosotros Es algo Perverso Porque el templo Es nuestro cuerpo Y se puede convertir También en una cueva De ladrones Si le robamos A Dios El respeto Le robamos La honra Le robamos El honor Que le pertenece Haciéndolo Quedar re mal Delante de la gente Cometiendo pecados Repetitivos En lo mismo Tan solo Porque no hemos Entendido Que el pecado Está a la puerta Pero que Dios Nos ha convertido En señores Del pecado Que es lo que Dios No toca del hombre La voluntad Para servir a Dios Vos tienes que decidir Yo sirvo a Dios Para orar Vos tienes que decidir Yo oro a Dios Yo decido orar Para leer la Biblia Yo decido orar Dios no toca la voluntad Es un regalo Para el hombre El diablo Tampoco puede tocarlo Sin embargo La gente vive diciendo Ay el diablo Me hizo esto El diablo Me hizo esto Otro El diablo No puede hacerlo Es tu voluntad La voluntad Es un regalo De Dios Por eso le dijo A Caín El pecado Está a la puerta Pero yo te echo Señor del pecado O sea El pecado Te está acechando Pero vos tienes voluntad Para decirle No al pecado El que habita Dentro de nosotros Es el Espíritu Santo Por lo tanto Debemos aprender A honrarlo Como es debido Y no permitir Que por nuestra culpa Hablen mal Del Evangelio Y rechacen a Cristo Vamos a El Evangelio De Juan Capítulo 21 Verso 15 Cuando hubieron comido Dice Jesús dijo A Simón Pedro Simón Hijo de Jonás Me amas Más Que estos Y le respondió Sí Señor Sí Señor Verso 17 Y le dijo Y le dijo La tercera vez Simón Hijo de Jonás Me amas Pedro Se entristeció De que le dijese Por tercera vez Me amas Y le respondió Señor Tú Lo sabes Todo Tú Sabes Que te amo Jesús Jesús le dijo Apacienta Enseña Instruye A mis ovejas Por eso Estoy aquí Para darles Pasto Para vigilar Para guardar A los corderos Para juntar A las ovejas Para enseñarles Para instruirles Eso tiene que entenderlo Ellos primero comieron Y en la sobremesa Juegos Jesús le hizo Las tres preguntas A Pedro Él estaba consciente De que había fallado En la lealtad A su maestro Que se había portado Como un ingrato Pero para sorpresa De Pedro Jesús no le reprochó Nada Pedro había llorado Muchísimo Por su pecado Se sentía Indigno De su maestro Y Jesús le dijo Simón Hijo de Jonás Me amas Más que esto No le llama Cefas Que significa Pedro Sino le habla Con su primer Nombre Simón Que significa Una caña Sacudida Por el viento Porque el viento De temor Había quebrado A Pedro Y el nuevo Hombre Pedro Que significa Piedra pequeña Le quedó Grande el saco Se había vuelto Otra vez Una caña De chuchillo Nuevamente Conocen En el mamoré La caña De chuchillo El viento La mesa Y la mesa Hasta que la quebra Pedro 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 Tenía que ser Confrontado Por el maestro Y ahora Tenía que dar La cara Por su pecado Para ser Restaurado Porque un amor Que no es probado En su lealtad No tiene calidad Jesús le podía decir ¿Cómo me vas a amar Si cuando estaba En el más grande Sufrimiento Me negaste Pese que te dije Que me negaría Y vos me asegurabas Que jamás Lo harías Yo había orado Por vos Para que tu fe No falte Porque Satanás Estaba Tras de vos Y te había pedido Para zarandearte Porque eras Orgulloso Eras Autosuficiente Así que el Señor Quería encomendar Un ministerio Un trabajo Un oficio A Pedro Por eso le estaba Dando la oportunidad De mostrar Su amor Pero antes De encomendarle Los corderos Antes de encomendarle Las ovejas Jesús quiere estar seguro Que los sentimientos De Pedro Eran verdaderos Porque él no pensaba Encomendar lo suyo A alguien Que verdaderamente No lo amara Quienes no aman Verdaderamente a Jesús Nunca van a amar Verdaderamente A las ovejas A los corderos A las almas Nunca amarán Tampoco el ministerio Que Dios les encomienda Solo el amor De Jesús Puede contrañir A los predicadores Para que ejerzan Su ministerio Con amor Con desprendimiento Con valentía Sin temor A la persecución Llena de peligros Llena de conflictos Y abundancia De rechazo Es esta clase De amor Que hace ligera La carga El trabajo Y quien no tenga Ese amor Más le vale Cambiar de oficio Porque tarde o temprano Mostrará Que era un lobo Disfrazado de oveja Y no una verdadera oveja Me amas Más que esto Le dijo Jesús A Pedro El amor A Jesús Tiene que estar Por encima De cualquier otro Jesús Dijo El que ama Más A su padre A su papacito A su mamacita Y para llorando Por ella En el ministerio A su esposita A sus hijitos A sus amiguitos No es digno De mí Porque la lealtad A él Debe ser superior A cualquier ser humano Estas palabras Incluían otras cosas Más Me amas Más que esto Me amas Más que tu barca Tus redes Tu trabajo Tu negocio Jesús dijo Busque primeramente El reino de Dios Y su justicia Y estas cosas O serán Añadidas Me amas Más que esto Por tercera vez Vino la pregunta Y Pedro Contestó Señor Tú sabes Todo Tú sabes Que te amo Como diciendo Vos sabes Cuanto te amo Y lo que dijo Pedro Era verdad Porque Jesús Conoce todas las cosas Y sabe Cuanto Le amas Vos Conociendo el Señor El corazón De Pedro Tres veces Le encomendó El cuidado De su rebaño Apacienta Mis corderitos Los pequeños Instruye Educa Enseña Forma Perfecciona Los corderos Pastorea Mis ovejas Vigila Vela Vela por ellas Guarda Sé su centinela Cuida Atenderlo Custodia No dejes Que se las coma El lobo Y tres Apacienta Mis ovejas Dale de comer Pastos buenos Pastos frescos Alimenta Con buen forraje A mis ovejas En este rebaño Hay corderitos Débiles Tiernos Sensibles Delicados Inmaduros Inexpertos Vulnerables Propenso A extraviarse E incapaces De volver Al redil Por eso Se los busca Por eso Se los llama Por eso Se insiste Con ellos Novia Fulano Llámelo Por favor Pregunte Si está enfermo Qué pasa Novia Perengano Anota el nombre Pregunte Algo debe estar pasando En este rebaño Hay ovejas A quienes Hay que conducirlas Y a otras Hay que arrastrarlas A veces Para que coman Pasto bueno Algunos Hay que darle Una dieta Balanceada Según la condición De cada una Y hay que hacerlas Caminar También Para que no Se entuman Hay que guardarlas En lugares Seguros Donde no Estén Expuestas Al peligro El mismo Pedro Dijo Posteriormente Porque Nuestro Adversario Anda Alrededor Como León Rugiente Buscando A quien Devorar Y las Ovejas Débiles Las Ovejas Enfermas Se van Quedando A la orilla Del redil Y a esas Es que el enemigo Se las come Jesús volvió A poner Su amistad Y confianza En Pedro Por eso Le encomendó Su mayor tesoro Que tenía En la tierra ¿Cuál es El mejor Tesoro De Dios En la tierra? Las Almas Las Almas Porque Las Almas Mías Son Dice El Señor Y fue Estimulado A cumplir Su ministerio De apóstol Y de anciano Pedro Como cuidante Tenía que Probar El pasto Primero No se Puede Venir Aquí A improvisar No se Equivoquen Los que Quieren Predicar Aquí No se Puede Improvisar Aquí Hay que Venir Con un Mensaje De Dios Hay que Estudiar La palabra Hay que Anotar Hay que Comprobar Si es Correcto Conforme Vayas Aprendiendo Vas a Dar tu Mensaje Más Más De él Menos De vos Porque lo Que tienes Que hacer Brillar Es el Nombre De Jesús Estas dos Escenas Tanto La limpieza Del Templo Como La Restauración De Pedro Quedaron Bien Grabada En la Mente En los Pensamientos Del Pueblo Y También De Pedro Y eso No ha Cambiado Tal Como sucedió En el Tiempo De Jesús Hoy En Jerusalén El pueblo Judío Vive Del Turismo Y cuando Se viaja A Jerusalén Los Comerciantes Llaman A los Turistas En Todos Los Idiomas Hasta Que Les Surte El De Uno En Todos Los Idiomas Están Ahí Los Comerciantes Entonces Le Hablan En Inglés Hablan En Francés Hablan En Portugués Hablan En Español Para Identificar El País Que Son Y Les Ofrecen De Todo Cintas Contextos Bíblicos Velas Crucifijos Shofares De Todo Tamaño Y Tipo Pesebre Hechos De Madera De Olivo Candelabros El Arca Hecho A Escalas Botellas Para Que Se Lleven Agua Del Jordán Calles Y Calles Y Calles De Comercio Regateando Si no Amas Verdaderamente A Jesús No te va A importar Que las Ovejas Se Enfermen Que Languidez Que Se Mueran Total Vas a Decir No son Mías Pero si Amas A Jesús Vas a Sacrificar Tu Sueño Vas a Sacrificar Tu Tiempo Vas a Sacrificar Tus Gustos Para Poder Alimentar A Los Corderos Y A Las Ovejas Pedro Demostró Verdaderamente Su Amor Por Jesús Y No Solo Eso Sino Que Estuvo Dispuesto A Morir Por Su Fe Pedro Murió A Sus Deseos Y Murió Físicamente Crucificado En Forma Invertida Cuando Lo Iban A Crucificar Así Como Jesús Él Dijo No No Yo No Merezco Morir Como Mi Maestro Inviertan La Cruz Lo Crucificaron Sí Pero En Una Cruz Invertida Porque El Gran Problema Del Hombre Está En La Cabeza Ahí Comienza A Razonar Y Dice No No Creo Que Sea Así Dios No Es Tan Exagerado No 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 Creo Que Sea Así ¿Cuánto Amas A Jesús En Base A Tu Amor Será Tu Sacrificio En Base A Tu Amor Será La Limpieza En Base A Tu Amor Será Tu Entrega Y En Base A Tu Amor Será Tu Responsabilidad Y En Base A Tu Amor Será Tu Recompensa Nos 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 Somos Los Encargados De Enseñar Pero El Que Pastorea La Puerta Como Dice El Profeta Zacarías Es El Pastorea Porque Porque Nos Nos Nunca Lograremos Conocer A Las Ovejas Pero Él Sabe Si Cuáles Son Sus Ovejas Por Eso Él Dice Mis Ovejas Oyen Mi Voz Y Me Siguen Y Yo Las Conozco Por Nombre A Veces Cuando La Oveja Es Nueva Uno No Le Conoce Ni El Nombre Y Si Es Difícil Peor Todavía El Nombre Mucha Gente Ofrece El Camino En Este Tiempo Incluso Ofrecen Diferentes Ideas De Salvación Pero No Hay Más Que Una Sola La Cruz De Cristo El Que Quiera Seguirme Dijo El Señor Tome Su Cruz Cada Día Y Sígame Te Invitamos A Nuestras Conferencias Los Días Viernes Y Sábados A Las Veinte Horas Y Los Domingos A Las Diez De La Mañana Y A Las Veinte Horas Calle Nicolás Suárez Esquina Félix Pinto